No, pura agresión. Bien, Johanna, tú eres mi gallo. Yo, evidentemente, aposté por Joe. Exactamente. Oye, mi Pau, ¿a ti te gusta el día libre? Cuéntame. Me encanta el día libre, es más, ya me toca, Natalia Deluc. Dame mi día libre, ¿no? Un día de estos te lo voy a dar. Ándale, por favor. Oye, pero fíjate que en este día libre hubo una tragedia bastante fuerte. ¿Tú te imaginarías perderlo todo en el 85, en el temblor? Sí, fíjate que, lamentablemente, muchas familias vivieron eso, pero qué tal con el esfuerzo de los mexicanos, como todos siempre salimos adelante. Exactamente. Por eso, don José no perdió la alegría. Y mira, chécate cómo nos la pasamos. Vamos a ver. Entonces, el día libre lo negociamos, ¿no? Sí, no, mire. En esta ocasión, el día libre se lo daremos a un señor que siempre anda, miren. Bien chayna, ¿de o quieren saber de qué se trata? Vámonos del otro lado del estudio. ¿Cómo le va, don José? Sí, dice, buenas tardes. ¿Todo tranquilo y en su lugar? Sí, aquí trabajando. ¿Usted desde a qué hora empieza a chambear? Desde a las 8 hasta como a las 5 o 6 de la tarde. ¿Qué es lo más complicado de su trabajo? Agarrar clientes, porque está muerto. Y luego ya muchos con tenis. Y luego con tenis, todos los jóvenes ya no conocen el zapato. Pero aún así los tenis los traen bien mugrosos, ¿verdad? Sí, pero los traemos. Los lavamos ya. Ahora ya sale un producto para lavar los tenis. Y además usted siempre impecable para trabajar. Pues es que es la presentación, la presentación para llegar con la persona, para que se vaya igual que uno presentable. Oye, ¿más o menos cuánto ganas un día que dices, pues ya la armé y ya me voy a descansar? Pues unos 300. Bueno, ¿cómo ves si yo te doy esos 300, 400? Es más, ahorita nos echamos un volado y te invito a comer, tomar algo porque hace calor. Ah, se lo acepto. Entonces vamos, yo pongo los 30 y tú los 25, ¿cómo era? Ay, 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 cielito lindo, hasta con serenata y todo, ¿eh? Nunca no me querías. Viste que sí, hasta derechito ya está, mira. ¿Y tú tienes hijos, esposa? Mi esposa y un hijo. ¿Desde cuándo le das a la voleada? Te digo que yo desde el perremoto del 85, 34 años. ¿Y por qué comenzaste? ¿Porque trabajaste en otro lado o qué onda? No, yo perdí a mi familia en el temblor del 85. Vivíamos aquí en las doctores. Y ya desde ahí me quedé solo y ya empecé a trabajar. ¿Todos? ¿Todos? Mi papá, mi mamá, dos hermanos y una hermana. O sea, después de eso, ¿viviste en la calle? Sí, desde el temblor, desde ese primer día, comenzamos a vivir Don Miguel y yo ahí en el parque. No había dónde dormir, no había ropa, no había agua, no había nada de eso. Y ya después ya él le arreglaron su departamento y ya los fuimos para allá a vivir juntos. Y ya de ahí yo salí adelante por medio de él. Ya falleció, el señor ya falleció. Ya tiene ahorita 16 años que falleció. Salud por Don Miguel y tu familia. Gracias. Que a ti Dios te perdone. Eso, igualmente. A ver, ¿tú qué sabes ya? ¿Qué vamos a hacer? No, pues ofrecerle esto a los dioses. Te quedó rebuena. Pero más a ti, te quedó mejor, más sabrosa. Ahí nos damos un llegue. Oye, José. Oye, José. Paca. Oye, de verdad, un placer haberte conocido. Sigue con esa alegría, hombre. Así debe de ser. Nada más si vive una sola vez. Pues nosotros regresamos al foro y sale el sol. Ah, no, y de veras, tu día libre, izquierda o derecha? Derecha. Como si siempre fueras a la derecha. Dos mil baros, mi buen José, para que ya te tomes el día libre. Gracias. Ahora sí voy a comer patas de pescado capeadas en el mar de Tlaxcala. Bueno, pues ya invítame a tu playa, vente. Sí, vente, vámonos. También pido esa pata de pescuezo.